Presidente de la Liga de Mayores de Vitilla, Joel, gracias por estar con nosotros en Biodeportes. Gracias a ustedes por estar aquí presentes en lo que es la inauguración de la temporada de Vitilla verano 2016 Copa Biodeportes. ¿De dónde viene la idea de Ligas Mayores de Vitilla? Bueno, Ligas Mayores de Vitilla es la unión de algunos equipos con la idea de que esto, de ser un juego pasajero, recreativo, solamente los varios, se convierta en un deporte nacional. Esto nace con un equipo, el nombre intelectual es del señor Magín Domingo, quien tenía como nombre su equipo Ligas Mayores de Vitilla, y nosotros en la visión, que sonaba un poco, la gente le sonaba de apariencia el nombre, decidimos adoptar el nombre de Ligas Mayores de Vitilla, y él sucesivamente entonces crea un nombre nuevo para su equipo, que son los maestros del Centro Olímpico. ¿Cómo aglutinan ustedes este conjunto de equipos para que se integren a la Ligas Mayores de Vitilla? Bueno, primeramente fuimos seleccionando en diferentes fogueos que hicimos, invitamos a equipos que fueran a los fogueos, verán la forma como nosotros jugamos, tuvimos aproximadamente antes de la temporada cuatro fogueos, donde hubo un promedio de 20 de equipos que fueron, pero solamente 12, fueron lo que en realidad adoptaron y las reglas de nosotros, y cumplieron con los requisitos que Ligas Mayores exige para ser parte de esta liga. ¿Cómo se hicieron las convocatorias? ¿A través de cuáles medios, de cuáles mecanismos? Ok, generalmente nosotros trabajamos con lo que es Facebook, es el medio esencial de nosotros, o principal, podría decir, el Facebook. Casi menos todos los llamados se han hecho a través del Facebook. Al momento, ¿cuántos equipos? Bueno, señalabas que hay 12 equipos. ¿Pretenden ustedes para el próximo año, una próxima temporada, hacer una expansión de los diferentes equipos, hablando de equipos que vengan del interior del país? Sí, como dije al principio, la visión de nosotros es convertir esto en un deporte nacional. Y obviamente, para hacer deporte tenemos que abarcar el país entero. El año pasado solamente habían 8 equipos, este hay 12. Esperamos que el año que viene, o la temporada próxima, hayan 20 o 24 equipos, y ir comunicando con los jugadores del interior que quieran participar también en Ligas Mayores de Betillo. ¿Cómo está el aspecto económico, el nivel de patrocinio para los equipos, para los jugadores y para la Liga en sí? Bueno, dentro de lo que cabe, podríamos decir que tenemos a Pío Deporte, obviamente, que es nuestro patrocinador oficial. Y no podemos decir que una cosa es del otro mundo, pero sí, se están acudiendo, el llamado se está haciendo y los patrocinadores están llegando, que es lo que queremos, porque tú sabes que esto es todo gasto en este mundo deportivo. ¿Qué persigue? Mucho más de convertir la vitilla como deporte nacional, la Liga Mayores de Betillo. ¿Qué persigue con la juventud, con los muchachos que están integrando esta liga? Sí, dos de nuestros principales objetivos, Liga Mayores de Betillo. Lo que pasa es que hemos estado mencionando el de convertir en un deporte. Pero se puede decir que el primero, el primer objetivo es transmitir mensajes positivos a la juventud de los barrios, porque sabemos que la vitilla viene de los barrios. ¿Qué pasa? A veces los jóvenes en los barrios no tienen dónde reunirse a jugar, tienen que hacerlo en la calle. Y nosotros queremos que esos jóvenes se nos acerquen a nosotros, ya a otro nivel profesional, tengan un espacio de recreación para dejarse de los vicios, de la mala influencia que existe en la calle. Ese es uno de los principales objetivos que tiene Liga Mayores de Betillo. ¿Cómo está compuesta la estructura de las Ligas Mayores de Betillo? ¿En cuál sentido? Es decir, un presidente, un vicepresidente, un secretario general. Sí, sí, hasta ahora, como estamos en comienzo, se puede decir, está el presidente, tenemos un vicepresidente, tesorero, secretario, y un encargado de lo que sería comunicaciones, que es el señor Edmonton. Que, por cierto, debo reconocer por aquí que han hecho un excelente trabajo para Liga Mayores de Betillo. ¿Cómo es el sistema de clasificación hacia los play-offs de esta Liga 2016 de Betillo? Ok, sí, hay dos equipos, dos divisiones, de cada equipo van a ir solamente, de cada división solamente van a ir cuatro de cada lado a lo que sería el play-off. Esa es la estructura para llegar al play-off. De cada división, cuatro equipos, o sea que quedarían dos y dos de cada división fuera para los play-offs. Bien, Joel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Mucha suerte, muchos éxitos en esta noble, muy noble iniciativa. Ok, gracias, gracias a ustedes. Y un mensaje de exhortación a los seguidores y amantes a la Betilla para que vengan a apoyar el torneo. Exacto, que nos sigan. Como dijo ahorita, el Facebook es nuestra principal herramienta de comunicación. Y también la radio ahora mismo, que sigan los sucesos de la temporada y que se vayan alistando para la próxima temporada, que estén con nosotros. Ese es nuestro llamamiento a todas las personas que nos siguen. Gracias, Joel. Gracias a ustedes. Hablas de Joel Ramírez, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes. Gracias, Joel Ramírez.